Hola, muy buenos días a todos mis amigos que me siguen aquí en YouTube. Me presento, yo soy la doctora Tejeda Flores Melisa y vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Te invito a que te quedes porque el programa de hoy está padrísimo. Vamos a hablar acerca de por qué los familiares y los amigos pueden llegar a hacer mala influencia para los pacientes que vivimos con diabetes. Fíjense, hay varias razones del por qué puede suceder esto. Y es muy bien importante que tenemos que entender es que a veces nuestros familiares o nuestros amigos son compañeros del festín. ¿Qué es esto? Siempre tenemos un amigo, un conocido, un familiar que le encanta comer cosas deliciosas, cosas que pueden ser muy grasosas, algunas veces pueden ser muy caloríficas, particularmente pueden estar llenas de azúcar. Y aquí el detalle radica en que estas personas pueden llegar a hacer mala influencia, pero principalmente es porque son nuestros compañeros del festín. Ay, a ellos les encanta, ¿no? Les encanta comer esto y siempre buscan buenas compañías que les hagan, pues, de alguna manera segunda, ajá, y comparten estos gustos, esos placeres por comer esos alimentos. El problema radica en que si nosotros no sabemos decir no a nuestros compañeros del festín, estamos en serios apretos porque ya de por sí puede estarnos costando trabajo comer de manera saludable y adecuada nuestros alimentos y con un compañero del festín la verdad es que se vuelve mucho, mucho, muy difícil. Entonces, tenemos que identificar a esos compañeros del festín para que sepamos qué tan peligrosa puede ser nuestra relación con ellos. Entonces, no quiere decir que vamos al fin y quitarla, ni mucho menos, pero sí vamos a buscar tal, voy a dar los tips para lidiar con este tipo de situaciones. Otra de las razones, ajá, es por qué nos cuesta mucho trabajo o por qué nuestros familiares o nuestros amigos son mala influencia. Puede deberse a que muchas veces socializar se encuentra relacionado con los alimentos. Entonces, siempre que es cumpleaños de alguien, siempre que es el aniversario de alguien o que es quizá alguna cuestión de, no sé, algún negocio, siempre se hace a través de que socialicemos y esta socialización, pero así más bien, se hacen estos eventos, tenemos que socializar y el mejor medio siempre es a través de la comida o las copas. Aquí el problema radica en que puede ser que no sea la mejor de las condiciones para nosotros que tenemos diabetes. Entonces, tómenlo muy en serio porque si nosotros entendemos que la comida es un medio de socializar, vamos a entender cómo podemos romper estos patrones o cómo podemos lidiar con ellos para que no nos afecte nuestra salud. Otra cosa que deben de conocer o de resaltar es que muchos pacientes que viven con diabetes se sienten abrumados cuando van de visita a algún lugar con los compadres, con los amigos, con los vecinos. Nos sentimos un poquito así como amortificados porque el compadre nos va a ofrecer quizá un alimento que no podemos comer y ellos se pueden sentir rechazados y eso nos motiva a aceptar todo lo que nos invitan y puede que no sea la mejor de las opciones. Y aquí les voy a decir cómo podemos lidiar con estas emociones. Y otra cosa muy importante que tenemos que entender es que en nuestra sociedad es muy común que expresemos amor a través de la comida. Es frecuente que cuando vamos de visita con los amigos, con los compadres, con los vecinos, con nuestros propios familiares, hermanos, papás, tíos, vecinos, primos, ellos la mejor manera que tienen de transmitirnos que nos aman es a través de la comida y buscan la forma siempre de ser muy espléndidos con los alimentos. El programa radica en que nosotros tenemos que aprender a identificar qué tan saludable puede llegar a ser el consumir estos alimentos si no aprendo a decir hasta aquí. Entonces voy a darle los tips necesarios para que sepan lidiar con estas situaciones cotidianísimas en nuestra vida y sepan cómo responder ante este tipo de estímulos o situaciones difíciles a veces de controlar. Pero letra, fíjense, primero algo bien importante que tienen que saber es que tienen que hacerles saber a sus familiares, a sus amigos, ajá, que ustedes tienen un problema y que se les llama diabetes y que esta diabetes nos exige cuidados, cuidados muy específicos que si nosotros acatamos, es muy probable que no nos perjudique en lo absoluto la enfermedad. Pero si nosotros no les hacemos saber esto a nuestros familiares y a nuestros amigos, puede que se les haga fácil ofrecernos cosas que quizás no van a ser la mejor opción. Entonces no les dé pena. Hablen de tema, de igual con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, que ellos sepan que ustedes tienen esta enfermedad para que en primera puedan apoyarlos, ajá. Si viene la fiesta de fin de año, pues siempre hay que tomar en cuenta que tenemos un paciente con diabetes y que probablemente a él no le vamos a ofrecer refresco. Y debemos de tener tal vez botellitas de agua para que él pueda convivir con nosotros y no se sienta culpable de lo que está consumiendo, de las bebidas que está tomando. Entonces, eso es un buen tip. Hablen, no les dé pena decir, tengo diabetes. Es una enfermedad que lo único que nos pide es compromiso con nosotros mismos. Entonces, ablen, no les dé pena. Buen tip, hablar, ¿vale? Otro tip que les quiero compartir es, si ya sabemos que es un medio, la comida es un medio para socializar y yo tengo una enfermedad como la diabetes, pues tengo que concientizar de que es difícil que me desprenda de esto, de este tipo de negociaciones, pero sí puedo sugerir algún tipo de restaurar o algún tipo de comida que no nos haga daño y los pacientes que vivimos con diabetes. Si, por ejemplo, mi familia, mis amigos van a hacer una carne asada, pues yo les voy a pedir, oigan, fíjense, ¿qué les parece? ¿Qué vamos a comer, no? Pues vamos a llevar salchichas, vamos a llevar tocino, vamos a llevar, no sé, longaniza, chorizo, vamos a freír ahí unas arracheras o quizá unos cortes de carne deliciosos como el chilón. ¿Yo qué les digo que pueden hacer? Pues ustedes ya saben que a veces puede ser difícil de destruir este tipo de alimentos, son muy grasosos porque no se llevan un aluminio con un pescadito preparado, ajá, que tenga unos, no sé, probablemente unos camarones, ajá, bien sabroso con mucha cebollita, mmm, se me está haciendo agua la boca, este, lo llevamos a la fiesta y nosotros lo ponemos ahí en el asador. No estamos dejando de convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, ellos van a entender que nosotros nos estamos cuidando. Entonces, podemos hacer eso, sugerir algún tipo de restaurante o sugerir algún tipo de comida y decir, perfecto, hagamos arracheras y ¿qué les parece si yo llevo los pescados? Para aquellos que se les antoje comer pescadito asado, le entren gustosos. Estoy segura que más de uno se va a integrar a sus buenos hábitos. Entonces, denle mucha seriedad porque la verdad está bien papa, bien fácil, ¿no? Porque ahí nos ven en todas partes del mundo y cuando dicen, ¿qué dijo la doctora? Bien papa, o sea, bien papa es como muy fácil, ¿vale? Entonces, aquí somos esta expresión a veces para referirnos a que puede ser sencillo. Ajá. Y bueno, sugerir un restaurante, pues es un muy buen tip que les recomiendo. Si ya saben que quieren ir todos a un lugar donde va a haber muchos alimentos que ustedes no puedan comer, pues díganle que les pasemos a un lugar donde estén los alimentos que a ustedes les gustan y les propongo que vayamos a un lugar donde aparte de esos alimentos haya uno que yo pueda ingerir. Entonces, ese es un buen secreto que les puedo transmitir. Otro bien importante es que si tengo problemas con tratarlo, ¿cómo me puedo dirigir a mis familiares o a mis pacientes? A mis pacientes, perdónenme. A mis familiares o a mis amigos que son un poquito rebeldes y que no entienden mi postura como paciente con diabetes. Háblenle con honestidad, díganle abiertamente. Siento que tengo problemas para controlar mi peso cuando estoy a tu lado. Ajá. Me cuesta trabajo negarme a esos placeres gourmet. Ajá. Porque, pues, vienes siendo una mala influencia. Pero yo me te propongo, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no te integras a mis buenos hábitos? Por lo menos cuando estemos juntos, ayúdame a que no se me dificulte este proceso. Yo estoy segura que todas nuestras familiares y nuestros amigos lo van a entender. Entonces, aprovechen de esto, de esa bonita hermandad, de esa bonita amistad que tenemos para que ellos entiendan nuestra postura. Ajá. Ehm, ese es un buen tip que les acabo de dar. Fíjense, siempre, siempre que ustedes vayan a comer, que vayan a un evento familiar, a un evento de amigos, siempre vayan bien delimitados con sus objetivos. Me voy a divertir, me la voy a pasar muy bien, voy a ir con mis compadres, voy a ir con mis amigos, voy a una boda, me la voy a pasar genial. Pero al mismo tiempo me voy a cuidar y no me voy a sentir mal porque yo no coma algo que me haga daño. Si, por ejemplo, en la boda me invitan pastel, pues puede que lo rechacen y digan, no, me espero, mejor ahora en mi cumpleaños consumo pastel. Entonces, denle mucha seriedad porque ese es un buen tip, ajá. La verdad es que piensen muy bien en sus objetivos. Sus objetivos como pacientes que vivimos con diabetes es cuidar de nuestros niveles de azúcar para que podamos preservar nuestros ojos, podamos preservar nuestros riñones y podamos preservar nuestros pies. Entonces, si tenemos bien delimitados los objetivos, estoy convencida que va a ser súper sencillo llevar a cabo este proceso, ajá. Ahora, acuérdense que también los compañeros de festín llegan a ser un poco complicados porque a veces no alcanzan a encender nuestra postura. Ustedes manténganse firmes, sólidos y reconozcan a ese compañero de festín para que de alguna manera puedan platicar con él y le puedan hacer saber que disfrutan mucho su amistad, que disfrutan mucho su compañía, pero ese compañero de festín puede ser una mala influencia y estoy segura que si le platican va a tomar buenas acciones también con ustedes. Se va a leer a sus buenos amigos, ¿no? Bueno, hablen de las metas, hablen de las metas en la familia, en el grupo. Si van a una fiesta y están sentados en familia, platíquenle sus metas. Les va a facilitar mucho cuando les digan, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una hemoglobina glicosilada de 9. Este es un valor que no debe de estar cuando me hago estudios porque está poniendo el riesgo en mi salud. Y a mí me gustaría mucho llegar al control, ajá. Me gustaría mucho llegar al 6.5 por lo menos para sentirme satisfecho de que estoy haciendo un gran esfuerzo por preservar mis ojos, mis riñones y mis pies. Yo estoy convencida que si hablan con esa gente que aman y que esa gente los ama, lo van a entender y los van a apoyar. Y seguramente solitos van a adherirse a sus buenos hábitos. Hablan de las metas, hablen de las metas de colesterol, de sus metas de triliseidos, de sus metas de hemoglobina glicosilada, de ácido úrico con sus familias y amigos. Y lo van a entender, les prometo que solo es cuestión de plática, ajá. Negocien, negocien, ok, ajá. Negocien es un tip maravilloso porque si, por ejemplo, estoy consciente de que a mis amigos les encanta ir a comer a lugares donde hay muchos productos grasosos, muchos productos que pueden ser no los ideales para mí cuando tengo diabetes, bueno, pues hagamos una cosa. Les parece bien si vamos a un restaurante que ustedes disfruten, los acompaño y probablemente yo antes de llegar me como unas verduritas hervidas para que no esté todo ansioso a la hora de elegir el platillo. Y voy a elegir un platillo, un trozo muy pequeño de lo que están comiendo todos para que yo no me sienta aislado. Pero finalmente voy a cuidar el hecho de la selección de mis alimentos. Entonces, negocien. Una vez vamos al restaurante donde todos mis amigos quieren ir y una vez vamos a un restaurante donde yo me sienta más cómodo para comer alimentos y ellos lo van a entender. Negociar es un buen tip. Les ofrezco una disculpa. Esto se graba en vivo y déjenme decirle que es un problema que tengo todos. Como estoy hablando mucho, estoy batallando terrible, terrible a todo esto. Entonces, no, discúlpenme todos, por favor. Voy a tomar un traquito de agua. Si no se me desata una tos, que bueno, ¿para qué les platico? Me quedo sin platicarles aquí. Ahora, si ustedes ya están lidiando con este problema y resulta que es muy complicado para ustedes relacionarse con su familia o con sus amigos porque efectivamente forman parte de esta cuestión del difícil control, ¿qué nos culparía a ellos? Algo así porque... Perdónenme, discúlpenme todos, yo me siento bien apenada. Les voy a platicar. Yo no nos culparía a ellos. Esa es una cuestión sociocultural. La verdad es que es muy frecuente que estemos pasando por esta situación en todos los países, ajá. Esto no es exclusivamente los mexicanos. Aquí en los mexicanos por todo queremos fiesta y por todo queremos Chaco Torreo y por todo queremos comer mal. Esa es la verdad. Pero es una cuestión cultural. La verdad es que en muchos países del mundo pasa esto. Estamos en familia, estamos en amigos y la verdad es que exageramos, ¿no? El consumo de alimentos porque estamos felices y a veces la mejor manera de decir los quiero, los amo descompartiendo comida. Pero tenemos que ser conscientes que es una cuestión sociocultural y si yo me adapto a esta nueva modificación es muy probable que pueda empezar a tener una mejor convivencia con los demás porque me voy a sentir integrado y es más fácil si ellos conocen mi situación van a tomar mejores decisiones. Es muy sencillo. La cuestión es que le demos el valor que amerita. Ay, discúlpenme, está me desconcentro. Y bueno, si por alguna razón no tenemos resultados aún aplicados en todos estos tips que les acabo de dar es momento de acudir con un profesional. Con un profesional que me ayude a lidiar con estas problemáticas que no son exclusivamente de ustedes. La verdad es que pasan en todas las enfermedades. No es estrictamente de los pacientes con diabetes. Estoy convencida que un paciente que tiene hipotiroidismo pasa por una situación similar a la del diabético. Está angustiado, está preocupado porque a veces tienen que limitarse el cierto consumo de alimentos. Un paciente que tiene el ácido úrico alto también se siente limitado y pasa por estas cuestiones. Hay muchos pacientes que tienen esta situación. Entonces, las que tienen alergias, no, bueno, no les platico, ellos le batallan mucho. Entonces, no se sientan aislados, no se sientan únicos en esa parte, en esta situación tan complicada que llega a ser muchas veces. La verdad es que afortunadamente podemos empezar a trabajarlo, podemos empezar a dar seriedad y nos va a ayudar mucho. Entonces, si por alguna razón no consiguen el objetivo que es transmitirles sus objetivos a sus familias y amigos, bueno, pues entonces es momento de acudir con un profesional, un profesional que nos ayude a lidiar de esto de una mejor manera. Entonces, créanme, créanme que acudir a un profesional es una herramienta extraordinaria cuando tenemos cuestiones complicadas con respecto a la cultura, a nuestra sociedad, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, no lo duden, es una muy buena herramienta, un buen recurso que podemos usar. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, les agradezco infinitamente todos los comentarios que me hacen favor de escribir en los Facebook Live. Les prometo que los leo todos y a cada uno de ustedes y me siento muy contenta. Me siento muy contenta de que me hagan favor de compartir, compartan, 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 porque créanme que todos estos videos los hacemos con la mejor de las intenciones que es ayudar a preservar la salud de nuestros pacientes que viven con diabetes. Entonces, compartan al tío Juan, al primo Ramiro, a la tía Lupita, a la comadre Lola, a todos compartan este video porque estoy convencida de que les va a ayudar mucho a aprender acerca de la enfermedad. Es más fácil tomar decisiones cuando tenemos una información necesaria. Entonces, informense, documentense, aprendan. Un medio muy sencillo de aprender son los videos. Yo trato de transmitirse de una manera muy coloquial, de una manera muy sencilla porque mi trabajo es facilitar el conocimiento para que ustedes puedan tomar muy buenas decisiones. Si están en otros países, díganme dónde me están viendo. En Perú, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, que ahí tenemos una comunidad maravillosa en Estados Unidos porque son muchísimos latinos en este país y ¿qué creen? La verdad es que les sacan mucho provecho estos videos a nuestros paisanos allá. Entonces, compartan el video con ellos porque les va a servir de mucho. Estoy segura que esta herramienta les va a funcionar. Entonces, compartan, compartan. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, no olviden seguirnos en YouTube, por favor. Y de verdad, denle mucha seriedad. Por favor, síganos en Facebook y activen las campanas de notificaciones tanto en YouTube como en Facebook para que vean todos estos videos en cuanto salen, sean los primeros en recibirlos. Gracias a todos, que Dios me los bendiga, los veo en la próxima transmisión. Cuídense mucho, los veo el día de mañana. Bye. 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 Bye.